Por eso es muy valioso lo que decía, es muy valioso el Lanrim, es muy valioso insistir a un curso de Lanrim. Yo he estado sumamente ocupado en muchas cosas, no he meditado realmente en el Lanrim, la verdadera meditación es el Lanrim. Cuando hablamos de meditación, lo que es verdaderamente meditar es el Lanrim, los estadios graduales en el camino a la iluminación. Quizás ha hecho un poco más de meditación de Tantra, quizás puede que estéis más interesados en el Tantra, pero no en el Lanrim, o en cualquier otra meditación, pero no interesados en el Lanrim. Pero no obstante, es muy valioso. Pabongka de Cheninpo, este ser iluminado, como mencionan sus enseñanzas. Incluso si alguien recita Omani Peme Hum o los mantras, hace cientos y millones de recitaciones de mantras. Es muchísimo más beneficioso meditar en el Lanrim. Eso es lo que menciona Pabongka Rinpoche. Es mucho más beneficioso meditar en los tres aspectos del camino, mucho más beneficioso que recitar cientos y millones de mantras. Y Pabongka de Cheninpo dice, incluso la vida es mucho más... Incluso meditar en el Lanrim es muchísimo más beneficioso que ver a un Buda. Entonces, si dice esto, puedes comprender por qué. Porque simplemente por ver Buda, tú no logras la iluminación así, instantáneamente, si no has meditado en el Lanrim. Simplemente por ver a un Buda, tú no logras la iluminación. Tienes que tener las realizaciones en el camino, porque tus engaños no se van por ver a un Buda. No generas la realización de la devoción al Guru, la raíz del camino, que es lo que permite las diferentes realizaciones en el camino a la iluminación y que te va a permitir generar la renuncia. Especialmente el apego y generar la visión correcta, la sabiduría que elimina la ignorancia y la bodhicitta, que es el antídoto para eliminar el pensamiento egocéntrico. Necesitas estas realizaciones. Y para eso necesitas generar también el estado de generación y el estado de completación en el Tantra. La visualización, la preparación, la preparación para purificar la muerte, el estado intermedio y el renacimiento ordinario. En los tres kayas, en el camino, el camino del Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmakaya, que planta así las semillas para lograr Dharmakaya y Nirmakaya. Necesitamos generar estas realizaciones y estas generaciones de completación. Y generar las realizaciones del aislamiento de la palabra y el cuerpo de los dos estadios en el Tantra. Y el aislamiento de la mente, el cuerpo ilusorio, la luz clara, hasta llegar al nivel del no más aprendizaje. Entonces, necesitamos todo eso, todo esto que acabo de mencionar, todo eso no sucede en un segundo solo por ver a Buda. Por supuesto, recibes las bendiciones de Buda, pero todas estas realizaciones que acabo de mencionar, no se dan solo por ver a un Buda. Y esto es lo que nos resalta Pavongka Rinpoche. Es mucho más beneficioso meditar en el Anrin que ver a un Buda. Creo que entre los estudiantes, hay algunos que han visto al Buda. Hay algunos entre los estudiantes que han visto al Buda. Hay estudiantes que han visto a los Budas, pero eso no trae la realización de la bodhichitta, la vacuidad. Ya no hablen ni siquiera de los sutras, mucho menos del Tantra. Porque mucha gente común, pues también ve a los Budas gracias a su gran devoción, aquellos que realmente están muy purificada. Por eso... No hablen. Ya, 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 ya.